Sin importar la alta temperatura, los villavicenses se dieron cita en la recreo de vida de la calle 15 y la avenida Catama para hacer deporte en familia, tras la reanudación de este programa del INDE. Sí, con mi muñeca y en ocasiones con mi hijo también. A disfrutar de los inflables, del pintucaritas, de todo lo que trae la ciclovía. Los asistentes a la recreo de vida se gozaron de las actividades allí programadas e invitaron a los ciudadanos a aprovechar estos espacios. Invitados todos cada ocho días a venir a caminar con sus hijos, podemos compartir en familia, en ese momento yo estoy con mis hijos, me parece muy rico salgo cada ocho días cuando hay la oportunidad y cuando está el evento del INDE para compartir con ellos. En la recreo de vida que se realiza todos los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, las familias pueden disfrutar de pintucaritas, rumba aeróbica y juegos infantiles, entre otras actividades dirigidas. ¡Gracias!